Jesús canta de tu vida y el Padre quiere morir por ella. ¡Vamos! 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 Llamar al Cate, Señor... Ya me arrancaste, Señor, lo que yo más quería. Hoy, otra vez, Dios mío, mi cura va a sonclamar. Se hizo tu voluntad, Señor, contra mí. Señor, ya estamos solo, mi corazón y hermano. Señor, ya estamos solo, mi corazón y hermano. Ya se murió la negrita, el padre con un hermano penal. Señor, ya estamos solo, mi corazón y hermano. Señor, ya estamos solo, mi corazón y hermano. Señor, también la tierra. Señor, ya estamos solo, mi corazón y hermano. 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 Con lágrimas en su cara, su cuerpo se balancea, ya no puede por la carga. Ya no puede por la carga, ya el viento le pide fuerza, se le pide su niña, con agonía. Ay, tristeza, el padre me saca, el padre me saca. Ay, tristeza, el padre me saca, el padre me saca, el padre me saca, el padre me saca. Ay, tristeza, el padre me saca, el padre me saca. Ay, tristeza, el padre me saca, el padre me saca. Ay, tristeza, 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 el padre me saca. Aplausos. 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 Aplausos.